El Pelucas, es un cortometraje sobre el cáncer, que creo que tiene un final, un mensaje muy positivo, aunque el tema que trate sea un tema duro. Tenemos la suerte de contar con Laura Marcelli, con la protagonista. Vamos a decir dos palabras ahora, veis el corto y luego los que os queráis quedar, podemos charlar y contaros cómo surge el corto y lo que quiera de vosotros. Me gustaría que Lola dijese un par de cositas, simplemente para dar la bienvenida. Simplemente buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos han venido, espero que lo disfrutéis. Además este corto tiene una recompensa y es que siempre que lo ponemos llueve mucho, con lo cual en las Naciones Unidas nos van a nombrar como corto del medio ambiente también. O sea, siempre que lo ponemos pasar con esto. No, simplemente se lo disfrutéis y que como dice José Manuel, el tema es duro, pero está tratado de una manera, pues eso, muy cercana, muy humana y de una manera que seguramente, a todos los que conocemos los casos de cáncer, veremos que es que se producen este tipo de situaciones de una forma muy normal, desgraciadamente. Pero ya veréis como es un tema, a pesar de todo, lo han tratado con muchísimo cariño. ¿Vale? Gracias.